Bienvenida a la tele a esta edición de Salud Laboral con nuestro rosco laboral para el 28 de abril. ¿Preparada? Preparada. Pues vamos a empezar con el rosco. Empieza por la A. Toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Accidente laboral. Muy bien, por la B. Declaración médica mediante el parte médico de baja expedido por el Facultativo del Servicio Público. ¿Baja médica? Muy bien, empieza por la C. Órgano paritario y colegio de participación destinado a la consulta para las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Comité de Seguridad y Salud. Muy bien, por la D. Representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos. Delegado de prevención. Bien, por la E. La técnica multidisciplinaria que trata la adaptación y mejora de las adquisiciones de trabajo de la persona, tanto física como psíquica. Ergonomía. Muy bien, por la F. Característica del trabajo que puede incrementar la posibilidad de que se produzcan accidentes o afecciones. Factor de riesgo. Muy bien, por la G. Afección que padece la persona trabajadora, que consiste en un rápido aumento de la temperatura corporal en situaciones en las que la combinación de la carga de calor y la carga de trabajo es elevada. Golpe de calor. Perfecto, por la H. Conjunto de medidas o recomendaciones biomédicas para evitar aparición y desarrollo de trastornos músculos esqueléticos relacionados con la postura. Higiene postural. Perfecto, por la I. Organización administrativa responsable del servicio público de control y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales. Inspección de seguridad social y trabajo. Muy bien, por la J. Número de horas trabajadas y su distribución a lo largo del día. Jornada laboral. Por la L. Norma básica que es el pilar fundamental y el marco general de las acciones preventivas en salud. Ley de riesgos laborales. Perfecto, por la L. Entidades en ánimo de lucro constituyen el objetivo de colaborar en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Mutuas. Por la N. La sustancia que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puede entrañar riesgos. Nocivo. Muy bien, por la O. Análisis y designación de los recursos humanos y materiales que se van a ocupar de la gestión de los riesgos laborales de la empresa. Organización de la prevención. Muy bien, por la P. Pantalla alfanumérica o gráfica independientemente del método de representación visual. Pantalla de visualización. Muy bien, seguimos. Contiene la Q. Toda sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede incorporarse al medio laboral pudiéndose susceptible de provocar efectos negativos sobre la salud de los trabajadores. ¿Riesgo químico? Muy bien. Seguimos con el rosco. Con la R. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Riesgo laboral. Muy bien. Con la S. Estado concreto de bienestar físico, psíquico y social. Salud laboral. Muy bien. Con la T. Personal que se le reconoce la facultad de asociar las funciones preventivas. Técnico de prevención. Con la U. Evento que ocurre y pone en riesgo a las personas trabajadoras y que además amenaza por interrumpir las operaciones en el lugar de trabajo y causar daños. Urgencia. Muy bien. Con la V. Control y seguimiento del estado de la salud de las personas trabajadoras con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones posteriores en la salud. Vigilancia a la salud. La última y vamos con el rosco. Cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de trabajo en la que la presencia de un trabajador es impuesto entre año un riesgo para su seguridad o para su salud. Zona peligrosa. Tenemos el rosco completo. Muy bien. Muchas gracias.